qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio 4 horas y hoy en este 8 de junio le damos la bienvenida a tu canal su canal el canal de siempre que siempre está al alcance de tu mano para la mejor información verás y el día información que siempre estamos al tanto de llevártela para ti ya en todo momento el dirigente político antonio ledesma le sugirió a nuestro presidente encargado juan guaidó propiciar la captura de los narcos sí señores en alusión a los altos jerarcas del régimen a eso lo entendemos porque es un narco gobierno mi familia como ya lo hemos dicho anteriormente estos esbirros que son los que han propiciado todo este daño que ha acontecido para nuestra venezuela hermosa en una de sus cuentas sociales el exalcalde metropolitano le respondió al señor guaidó al afirmar que sólo falta un pasito para que la dea haga su trabajo en territorio venezolano entonces aquí es donde nosotros ventana el mundo 24 horas hace su trabajo de indagación y les explica qué es este pasito es la autorización correspondiente por parte de la autoridad principal del país en este caso el presidente interino el presidente encargado el presidente juan guaidó para que haga el permiso el escrito el documento para que entre la dea y qué sucede si el usurpador de miraflores tuvo las que te conté para dejar entrar iraníes a venezuela y hace poco dejó entrar un avión sí señores un avión usado por varios de estos personajes para sus fines malévolos el presidente interino venezuela con todo el poder que le dimos los venezolanos todo el poder que se le entregó porque él tiene el poder para hacerlo que permita la entrada de la dea para que agarre a los iraníes y agarre al usurpador agarre a diosdado y a todos estos personajes delincuentes que han entrado en el país pero el momento de venezuela es ahora y entre otras noticias para todos los que nos oyen en todas partes del mundo déjenme comentarles que la gasolina ha sido una de las situaciones más corruptas que ha tenido este país nuestro país venezuela tanto así que ya han habido fallecidos en colas de gasolina han habido atropellos al pueblo venezolano aparte de que ahora en las mismas colas a pesar de que se está pagando en dólares a pesar de esta nueva modalidad que se inventó el usurpador se hacen colas de 15 18 y hasta 20 horas todavía no ha cambiado esta situación déjenme decirles que esto que hizo el usurpador de que ahora se cobrarán dólares es un paso importante para su propia caída y esto lo creemos nosotros es un paso importante para su propia caída porque tomemos ejemplo y entendamos lo que decía un economista que si se pagan dólares a dónde van esos dólares esos dólares van al bolsillo del usurpador y de todo su régimen de raticas pero como no se paga en una moneda extranjera en el país todavía porque el país como tal no se dolar hizo se dolar hizo fue esta situación y este es mi llamado para que entendamos esta situación el pueblo tiene que levantarse en los próximos tres dos tres o seis meses ir en contra de la tiranía y es que la tiranía tiene que caer he leído en sus comentarios muchos me han dicho oye pero es que tú repites mucho no es que repita es una realidad no es que esté diciendo siempre lo mismo es que la verdad se tiene que decir todos los días y las verdades van saliendo en el transcurrir y muchas veces decimos las mismas cosas pero con otro tipo de sentido para que entendamos familia que me oye y gracias por dejarme tus comentarios y expresarme tu molestia y expresarme lo que está pasando un abrazo a todas esas personas que nos siguen gracias por ser parte de esta familia gracias por hacernos crecer todos los días más y más somos una cantidad inmensa y vamos a seguir creciendo por toda venezuela por todo el mundo todos los venezolanos y los que no son venezolanos que queremos saber lo que pasa en el resto del mundo y en nuestra hermosa venezuela comparte multiplique y extiende hasta una próxima gracias